El relator de la Comisión Especial que estudia la Ley de Reconciliación afirmó que ya están listos para presentar un informe a la Comisión Política para que dé inicio la discusión en la Asamblea Legislativa. El diputado Julio Fabián confirmó que el equipo técnico de la Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa entregará el nuevo borrador de la Ley de Reparación y Reconciliación de las Víctimas del Conflicto Armado. En los próximos días para ser aprobado tal como lo demandó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esperaríamos que esta semana se lo podamos hacer entrega y obviamente pues de ahí comienza el trabajo ya de la Comisión Política para poder presentar el proyecto lo más pronto posible al pleno legislativo que pueda ser aprobado antes del 13 de noviembre. La fusión de los dos proyectos de ley y la redacción de un nuevo borrador contempla según el relator entre 32 a 35 artículos y por el momento no existe ningún tipo de problemas. Nosotros preferiríamos presentarlo a más tardar el día martes, el día que creo que ha sido convocada la Comisión Política para poder hacerlo público dicho proyecto. La Ley de Reparación y Reconciliación tendrá penas carcelarias, explicó el legislador quien señaló que hubo un malentendido con la suspensión de la ley de 1993 y la de 1992. Y si el delito es grave y si el delito siempre está contemplado entre el marco jurídico, obviamente se tendrá que seguir el proceso ante los tribunales correspondientes. O sea que no es cierto que no existe cárcel, se va a valorar. Pero ustedes saben muy bien que según el artículo 27, el inciso tercero de la Constitución, le manda a usted que cuando la razón de cárcel es para que usted pueda reinsertar a una persona, para que la sociedad pueda darle un nuevo rumbo a esta persona. Pero sucede que una persona de 80 años, ¿qué le va a garantizar a usted de la reinserción a la sociedad? El plazo que otorgó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia vence el próximo 13 de noviembre. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.